Con la que me despido yo del área de juventud, pero la que particularmente hemos tenido desde el principio pues mucho interés, a través en primer lugar de los certámenes de cortos que teníamos aquí en Linares y en segundo lugar como transformando esa actividad en una actividad participativa y especialmente en eso tiene mucho que ver pues Juan José, tiene que ver mucho Rocío, tiene que ver mucho también Ana, nuestra técnico porque conseguimos un poco cambiar la óptica de trabajo en el ámbito de la cinematografía aquí en Linares y especialmente generar entre los chicos y las chicas de Linares unos vínculos creativos pues muy muy interesantes y yo hoy que estamos aquí en la sala de prensa y veo a Sonia Sánchez que está haciendo las prácticas en Televisión Linares y que precisamente tuvo su primer vínculo con el mundo de la cinematografía a través de uno de los ciclos audiovisuales pues me hace sentir bien porque ya hoy día está en la línea de segunda profesional del periodismo y especialmente también en el mundo de la imagen, lo cual quiere decir que a veces los cursos del área de juventud despiertan vocaciones y despiertan también ámbitos de profesionalidad, eso la verdad que tiene que ver en el orgullo de hacer a cualquier institución. Bueno pues el tercer ciclo de cortometraje, el tercer ciclo de audiovisuales está encaminado lógicamente a la formación y tiene dos objetivos, en eso Juan José Patón tiene mucho que decir, también tiene que decir mucho la productora, menos más producciones y vamos a trabajar en dos ámbitos, por una parte en el ciclo de audiovisuales de formación vamos a generar un mediometraje que tiene por título Elena y que es el resultado del trabajo anterior de otros ciclos de audiovisuales y por otro lado desde ya y quizá cualquier persona que me esté viendo o que me esté escuchando lo ha podido ver en alguno de los entornos del patrimonio minero que tenemos aquí cerca de Linares, en La Cruz, en La Tortilla en diferentes sitios donde estamos grabando, están haciendo ya la grabación, la parte de Filmoteca de un largometraje ese largometraje tiene por título todo acaba al final del día y tiene como actores principales a Sandra Ferri y Enrique Selfa gente que aunque está empezando está consolidado ya en el mundo del cine, alguno de ellos incluso con experiencia profesional y que va a posibilitar como en su día posibilitó otro largometraje que se hizo desde menos más producciones que todos podamos ver en el cine, todos podamos ver en una película pues espacios de Linares que todo el mundo podemos reconocer además en algunos casos extras que también son vecinos de aquí de Linares, que los conocemos y particularmente nosotros del área de juventud y desde el área de patrimonio nos encontramos muy contentos de que un largometraje recoja parte de nuestro pasado industrial minero porque va a posibilitar el que se disfruten de esas imágenes, de ese paisaje característico que es nuestro paisaje minero y que también de alguna manera se venga a sumar a ese gran proyecto que es en definitiva hacer de nuestro paisaje un parque cultural en el cual estamos trabajando desde el área de patrimonio y del área de turismo desde hace ya algunos meses, que nos vincula también con otros municipios y que seguro, Juanjo, que desde ahí vamos a poder seguir ayudando, financiando un poco estas películas que grabáis desde menos más producciones Bueno, este largometraje sería el tercero que ya realizamos en Linares previamente hicimos Zombie World, que suena un poquito más hace poco, este mismo año, hicimos nuestro segundo largometraje que se titula Ida y Vuelta fue un largometraje que hicimos a través de Little Secret Film y teníamos que grabarlo en 12 horas y bueno, recientemente se ha visto en Argentina, en un festival allí, en la muestra de otros cines de Argentina Este es nuestro tercer largometraje, estamos grabando durante todo el mes de septiembre tenemos equipo que es de aquí, de la localidad y de la provincia también contamos con equipo de diferentes puntos de España y la interpretación viene por diferentes puntos tenemos gente de Asturias, tenemos gente de Valencia, de Madrid tenemos bastante gente que viene de muchos sitios con lo cual eso ayuda a que la difusión del proyecto sea mayor grabamos durante, como he comentado antes, durante todo el mes de septiembre con ideas en enero del año que viene hacer una muestra en la que se presentará tanto el proyecto del largometraje como el proyecto de medio metraje que realizaron los alumnos las dos historias están entrelazadas porque lo que hemos hecho ha sido un proyecto transmedia es decir, queremos que haya información por la red queremos que haya información a través de redes sociales como Youtube o Vimeo y que estén entrelazadas con el largometraje que estamos haciendo es decir, para que la gente pueda llegar a entender la historia completa tiene que haber primero Elena y luego nuestra historia o ver nuestra historia y luego Elena aproximadamente el proyecto todavía durará entre hora y media, hora y cuarenta como ha dicho antes Dani, estamos grabando por diferentes puntos de la localidad y bueno, en verdad ya poquitos detalles más es que agradecemos al ayuntamiento de las diferentes áreas la disponibilidad que han tenido para gestionar los permisos para poder dejarnos grabar en sitios tan emblemáticos de la localidad es verdad que siempre que hemos propuesto algo han estado ahí nunca han puesto reticencia y siempre se ha hecho todo de forma muy rápida este es el tercer ciclo audiovisual que hacemos pero veníamos de hacer otros dos anteriores y como decía Dani, pues es verdad que por un lado estamos muy contentos porque hay una formación que estamos intentando implantar aquí en la ciudad para que la cultura siga brotando de esta ciudad y bueno, hay grandes artistas y esperemos que sigan saliendo grandes artistas que sigan saliendo de aquí nuestra intención sobre todo es eso que la cultura no se quede relegada como parece que está un poco y que la gente se dé cuenta de que aquí se pueden hacer también cosas cosas de, entendemos que de calidad que no solo sea un bueno pues lo típico que se hace junto con los amigos y hago cualquier cosilla queremos implantar un poco este municipio como posible lugar de localizaciones cinematográficas a ver si algún día tenemos suerte y los de Juego de Tronos se dan una vuelta y graban por aquí aquí en Linares esperamos tener suerte y presentarla también y que la gente pueda disfrutar los cines de aquí aparte de la primera presentación que se pueda ver en los cines de la localidad tendrá un recorrido por festivales porque si no, no tiene sentido hacer una película si al final no se intenta distribuir y se intenta que ese trabajo se vea y con el paso del tiempo también lo que intentaremos es que salga a la venta y que la gente pueda acceder a ella con el material adicional, con los extras y que la gente tenga un producto de colección que pueda adquirir a un buen precio y que forma parte de su biblioteca cinematográfica Empezamos en la última semana de febrero estuvimos hasta junio se estuvo formando al alumno en guión, realización, producción y edición toda esa formación acabó en el mediometraje que se realizó en la semana de junio estuvieron una semana aproximadamente o dos semanas grabando y el trabajo de ellos se verá también en la presentación nuestra queremos hacer un ciclo de un fin de semana se verá el trabajo de los alumnos y se verá el trabajo de ahora pues unas 12-15 alumnos en el proyecto en general pues unas 30-35 personas una de las ideas es que los alumnos no solo vivieran un pequeño proyecto sino que vivieran lo que es la realización de un largometraje la realización de un largometraje significa empezar a las 8 de la mañana a grabar y terminar a las 8 de la tarde levantándote a las 6 y media para estar preparado terminando a las 8 pero preparándolo del día siguiente es decir, muy agotador empezando de lunes a viernes más de 12 horas al día es un trabajo muy... requiere de un esfuerzo físico muy grande requiere de mucha concentración requiere de muchos nervios porque nos vamos con un planning tenemos un planning muy ajustado tiene y debe de cumplirse y eso es un poco lo que le hace a ellos ver lo que es verdaderamente esto al final un cortometraje no deja de ser un cortometraje entre amigos no deja de ser algo que bueno, me junto, lo grabo cuando puedo y aquí no aquí tienen que juntarse y terminarlo y digo gracias Juanjo no solo porque me pase el micrófono sino por toda la voluntad que le está poniendo y es verdad que desde aquí se le ayuda desde el área de juventud dentro de la parte formativa y de concienciación y de promoción de lo audiovisual y estimulando todo lo que tiene que ver en este caso pues tenemos a Juanjo que es local que es nuestro que es de Linares y eso nos... lógicamente nos tenemos que brindar en todo lo que esté en nuestra mano para que ellos lleven a cabo su iniciativa que están iniciando una carrera desde hace muy poquitos años y agradecemos su colaboración porque eso nos permite también ir más allá de las actividades que se programan habitualmente ya desde el plano cultural o desde el plano del área de juventud por lo tanto y además con rigor con seriedad y con profesionalidad y con trabajos ya realizados donde ha colaborado muchísima gente y la voluntad y volvemos al altruismo de las personas del entorno de sus colaboradores y por supuesto de ellos mismos que lógicamente sus nóminas son nulas y por tanto es algo que siempre hay que resaltar porque ya digo se está trabajando en la localidad y estimulando un área o un aspecto de lo cultural del abanico cultural importante como la cinematografía y todo lo que es la cultura audiovisual así que seguiremos en esa línea y por supuesto desarrollando los proyectos que nos planteen las iniciativas que personas como Juanjo nos plantean y hasta donde podamos llegar por supuesto que estaremos ahí y a veces no es exactamente lo económico que siempre será poco por aquello de que ya sabemos lo que ocurre pero si desde la disponibilidad y facilitar cosas que a veces van más allá que el propio dinero y demás o sea que muchas gracias Juanjo Rocío a todas las personas del entorno que hacéis posible que hagamos se pueda hacer este llamamiento y se desarrolle con ese dinamismo este área gracias por vuestro apoyo